Edmascript es el estándar del lenguaje JavaScript. En 2015 se hizo una gran reforma del lenguaje con su versión 6. Se incorporaron las clases, el async await, las arrow functions, métodos de destructuring, la importación de los módulos con el formato esmódules y muchos más. Desde entonces cada año se está publicando una nueva versión, aunque no tan grande como la que se hizo en 2015, sino que se van añadiendo pequeñas features al lenguaje. Estas funcionalidades van pasando por diferentes etapas. Puedes haber escuchado stage 0, stage 1, stage 2, etc. Hasta la etapa 4, que es cuando finalmente se aprueban y se estandarizan. En verano del 2022 se aprueba la versión 13 o Edmascript 2022 que incorpora varias features que poco a poco serán adoptadas por los diferentes navegadores. En este vídeo te voy a compartir las que me resultan más interesantes para que empieces a implementarlas en tus proyectos. ¿Sabías que como desarrollador puedes llegar a ganar hasta 100.000 dólares al año? Un estudio realizado por ARK.dev, uno de los patrocinadores de este canal, refleja las condiciones que debes tener para conseguir un salario de esta cifra. En la descripción de este vídeo y también en el primer comentario te dejo el link a este reporte para que le eches un vistazo. Básicamente lo que tienes que fijar es que debes especializarte en algo muy concreto, ya sea backend, frontend o fullstack. La moneda es muy importante, la mayoría de estos sueldos son pagados en dólares, aún así tienes que tener en cuenta la conversión de dólar a la moneda de tu país y también impuestos. El país viene también muy acorde con la moneda, ya que países como Estados Unidos son más propensos a ofrecer este tipo de sueldos. Si tienes seis años o más de experiencia es más que probable que consigas un salario de seis cifras. En resumen, conseguir un sueldo de 100.000 dólares o más es posible si trabajas en remoto para empresas de Estados Unidos, cobras en dólares y tienes unos cinco o seis años de experiencia. En ARK.dev es una plataforma de empleos en remoto donde puedes encontrar este tipo de trabajos. Además, no tendrás que ir aplicando de una en una, sino con una única aplicación, sirve de validadora para todas las empresas que están registradas en la plataforma y serán ellas las que te contacten a ti. Regístrate hoy mismo en ARK.dev, rellena tu perfil y consigue tu próximo trabajo en remoto. Vamos al código. Empezamos con las clases. Antes, si querías tener atributos o propiedades, tenías que crearlas en el constructor. Por ejemplo, este ejemplo que ves aquí, clase, mi clase, en su constructor, llamábamos a dis.atributoPublico y le dábamos un valor. De esta manera, cuando creáramos una nueva instancia, un nuevo objeto, mi clase, ya tendría este atributo. Ahora esto ya no va a hacer falta de hacer así. Ahora ya podemos prescindir del constructor y directamente poner el atributo público y su valor. Algo así. De igual manera, si antes querías tener un atributo estático, es decir, que pudieras utilizar ese atributo sin crear una nueva instancia de clase. Por ejemplo, esto, que sería simplemente para que tú pudieras utilizar ese atributo de esta forma, donde directamente utilizas la clase. No tienes que crear un nuevo objeto de mi clase y llamar al atributo estático, sino que directamente lo haces desde la clase. Tenías que utilizar un método get, también incorporado en versiones anteriores de Edmascript y además ese método ser static. Si lo que quieres es un atributo, puedes directamente utilizar la palabra reservada static y hacer igual que hemos hecho con el atributo público. Ahora también podemos tener atributos privados, es decir, propiedades que sólo podemos usar dentro de la clase, no las podemos usar fuera. Para eso se utiliza la nomenclatura hashtag y el nombre del atributo. Vamos a llamarle atributo privado y que esto sea igual a 3. De esta manera, si yo creara un nuevo objeto de la clase, este objeto podríamos acceder a su atributo público. Aquí puedes ver el 1, pero si accedemos a su atributo privado, no nos muestra nada y porque estoy utilizando run.js, si no nos aparecería un mensaje de syntax error de que el campo privado, atributo privado, debe estar dentro de la clase. Igual que tenemos atributos estáticos y privados, también tenemos métodos estáticos y también ahora privados. Su sintaxis es igual que un método, lo único que con el hash delante. De igual manera, si creamos una nueva instancia de mi clase y llamamos a este método privado, nos da un error de que no existe la función y el syntax error es igual que el del atributo privado. Si este método fuera público, como acabo de hacer ahora, nos devolvería el resultado como siempre. Ahora vamos a ver una de mis favoritas y que creo que va a solucionar muchos errores, sobre todo para gente que todavía no lleva mucho tiempo trabajando con Node.js o JavaScript en todo el tema de la asincronía. Y es el top level await. Async await es un azúcar sintáctico para escribir promesas o llamadas a promesas, mejor dicho, de una forma más estructurada y lineal, aunque su código sea asíncrono. Pero para poder utilizar await, es decir, para que esperemos a que nos devuelva la promesa su resultado y sigamos continuando con nuestro código, teníamos que encapsularlo dentro de una función que nombrábamos con la palabra reservada async. Ahora nos podemos ahorrar esto y utilizar await directamente. Si antes escribíamos este código en el que estamos haciendo una petición fetch a una API, lo podíamos hacer con await, esperando a la respuesta y luego a los datos. Como ves ahí, run.js todavía no admite las nuevas features de edmascript 2022 y nos da el error de sintaxis que ya conocemos y es que await solo es válido en funciones de tipo asíncrono y en el top level de un módulo. Esto se resolvía creando una función de tipo async y englobándolo dentro de ella. Como digo, a día de hoy ya no es necesario hacer esto y podemos tenerlo a alto nivel. Otro método muy interesante que se va a incorporar es el método de arrays.add. Los arrays o arreglos son una estructura de datos que vas a utilizar sí o sí en tu día a día. Conocer todas sus funciones y diversas transformaciones que puedes hacer para transformar arrays a objetos y viceversa te van a ser muy útiles. ¿Qué hace .add? Pues tú, por ejemplo, antes, si querías acceder al último ítem de un array, una de las formas de hacerlo era sabiendo la longitud del array. Entonces podríamos hacer algo como lo siguiente. Utilizamos la sintaxis de array, en este caso el array rangos, y como número le pasamos la longitud del array menos 1. De esta manera podríamos acceder al último. ¿Qué queríamos el penúltimo? Bueno, pues hacíamos un menos 2 y nos daría el penúltimo. Ahora podemos ir directamente a un valor utilizando .add, rangos.add, y si le dices un número positivo o el 0, pues nos daría en este caso el 0, que es el primer valor, o el 1 nos daría el segundo, pero si le ponemos números negativos, por ejemplo el menos 1, nos empezaría a contar por atrás y nos daría el último. Como ves, la sintaxis es mucho más reducida y no tenemos que hacer la operación de la longitud. Otra de las nuevas funcionalidades que se van a añadir es el error cause, causa de error. Esto nos va a permitir definir la causa de un error como propiedad en el constructor de la clase error. Esto va a ser muy útil, sobre todo en operaciones que estén muy anidadas y que a la hora de depurar nos salten bastantes errores genéricos. Entonces aquí tengo un ejemplo en el que hacemos una petición a una url, dentro pues tiene el fetch, aquí bueno he utilizado una mezcla entre async await y promesas, pero bueno no te fijes en eso, sino fíjate en esta parte en la que cuando hacemos el catch por si ha habido algún error en la petición, lanzamos un nuevo error con el texto de un loadfiled, pero le ponemos una causa en este determinado error que va a ser llamada a la url que le hemos pasado por parámetros. De esta forma se nos va a documentar mucho mejor. Hay un par de novedades más que te las dejo en la descripción de este vídeo para que le eches un vistazo. Aún así me gustaría saber tu opinión sobre estas nuevas funcionalidades que se están añadiendo a javascript compartiéndola en los comentarios. Si te gustó el vídeo dale un like, no olvides suscribirte para no perderte los próximos y nos vemos en el siguiente. Chao.